Es un gusto saludarlos y sobre todo un gusto compartir con ustedes cada tema, cada página del diario, cada tema que escribimos juntos con la compañía de seres extraordinarios como Luis Carlos Barboto que hace parte de nuestro diario. Hoy vamos a hablar y nos vamos a hacer tal vez una pregunta que nos hemos hecho muchas veces, ¿quién soy yo? Y a veces cuando nos preguntan quién eres tú decimos pues yo soy Diana Álvarez, pero quién eres tú, soy la hija de Marlene y Francisco, pero quién eres tú y empiezas a hacer una cantidad de descripciones que tienen que ver con tu vida externa, pero que no eres tú, no sabemos en realidad muchas veces quiénes somos, esa es la pregunta del día de hoy que vamos a desarrollar, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Esa pregunta nos la hacen permanentemente, en la vida social, en cualquier actividad, ¿quién eres tú? Y yo quiero que esta charlita de hoy la tomen ustedes como una meditación, piensen ustedes cómo se presentan, piensen que siempre nos presentamos como ya Diana lo empezó a decir, yo, yo soy Luis Carlos Barboto, yo soy hijo de José y Angélica, yo nací en tal fecha, no se la voy a decir, yo estudié y yo hice tales y tales estudios, yo hice un posgrado en tal otra cosa, yo hice una maestría en lo otro, yo trabajé en tal empresa, yo tengo experiencia en tal actividad, yo soy un excelente nadador, yo soy un deportista en la rama que a mí me gusta, yo sé pintar muy bien y empiezo a hablar, ¿de quién? de mi ego, normalmente cuando yo me presento quién eres tú, siempre estoy hablando de mi ego, y no está bien, esa es la vida normal, esa es la vida material en la cual vivimos, a lo que yo les invito es a que piensen un poquito más, ¿qué eres tú? más que averiguar quién eres tú, tú qué eres, imaginémonos si yo dejo todo eso que acabé de escribir, eso que yo voy a tener que dejar algún día, porque inclusive mi inteligencia y mis conocimientos algún día los tendré que dejar, cuando yo ya no tenga la belleza o el cuerpo físico que yo tenga, cuando yo no tenga mi familia, ¿yo quién soy? ¿yo dónde estoy? ¿yo qué soy verdaderamente? y yo voy a ser como una lucecita en el infinito, no más, una lucecita que es la esencia que está habitando dentro de este cuerpo, es llegar a entender que yo soy mucho más que este cuerpo material, este cuerpecito que algún día se tendrá que terminar y esa esencia es en la que yo tengo que empezar a descubrir, no solamente concentrarnos en la parte material, en el ego, el ego es muy importante y es necesario, pero tengo que darme cuenta que ese ego se va a acabar en algún momento y debo alimentar aquella esencia que va a perdurar eternamente. Yo sé que hemos hecho varios programas hablando del ego y hemos hecho un desarrollo grandísimo de este, digamos, compañero que nos acompaña todos los días, valga la redundancia, pero ¿qué es el ego en realidad, Luis Carlos? Yo creo que tenemos que hacer aquí, digamos, que una explicación, aunque sea muy somera, muy breve para que podamos... Simplemente, simplemente, ¿qué es lo que hemos llamado el ego? Nosotros estamos compuestos de un ser espiritual, un ser mental, mi mente y un cuerpo físico donde está mi cerebro. Cuando yo dejo que mi vida funcione únicamente en función y valga la redundancia de mi cuerpo físico, mi cerebro, mis conocimientos y mi mente donde están mis pensamientos y mi imaginación, eso es mi ego. Eso es mi ego. Entonces, ahora sí, después de haberla respondido, ¿quién soy yo? ¿Cómo empiezo a desarrollar bien esta respuesta tan interior? Yo le digo a la gente, cambia la pregunta de quién soy yo a yo qué soy, qué soy yo. Entonces, yo soy primero que todo amor, eso soy yo. Amor en una parte inconsciente y en otra parte ya consciente. Y yo estoy en esta vida para aprender a dejar crecer esa presencia del amor dentro de mí, esa presencia inconsciente del amor dentro de mí. Por eso lo hemos dicho y en otros programas lo hemos dicho que nosotros lo único que estamos haciendo aquí en la vida es encontrar esa esencia mía, encontrar yo qué soy, encontrar la inconsciencia de Dios que hay dentro de mí, que está dentro de mí. Y voy a utilizar el ego para ayudarlo a encontrar, para dejarlo fluir y que a través de esos todos mis cuerpos yo pueda dejar sentir la esencia que yo soy. Porque yo en esta vida material, como lo que estoy haciendo, es tomar conciencia de esa esencia que yo soy. Necesito este cuerpo físico para poder tomar la conciencia. Si actuáramos siempre desde la esencia, las cosas serían muy diferentes a lo que son ahorita. Porque siempre actuamos desde el ego. Así todos los seres humanos lo hacemos y lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Totalmente. Pero agregando que yo debo dejar que sea mi esencia la que maneje mi mente y mi cuerpo físico. Y no mi mente. Y no al revés. Al contrario. Mi mente la que quiera manejar todo el conjunto de los tres cuerpos que yo tengo. ¿Qué pasa cuando la mente es lo que gobierna todo? Es la que gobierna todo. A ver, la mente, yo le voy a poner una comparación material para entender qué es la mente. O qué son esos tres cuerpos. Una comparación que se la escuché a una persona y me pareció excelente para entenderla nosotros como seres materiales que somos. Yo soy como un computador. El computador tiene una pantalla. La pantalla es equivalente al cuerpo físico. Si yo veo la pantalla, puedo ver qué está pasando dentro del computador. Si yo veo el comportamiento físico, puedo ver qué está pasando dentro de ese ser. El computador tiene un disco duro. ¿Qué hace el disco duro? Guarda información. Un disco duro no hace sino guardar información. Y es equivalente a mi cerebro. Mi cerebro guarda información. Para que el disco duro de mi computador funcione, ¿qué se necesita? Que tenga programas. Si no, no funcionaría. Entonces, mi mente equivale a los programas. Es el que hace que funcione mi cerebro. ¿Y quién programa? ¿Quién decide qué programas debe tener tu computador? Yo. Claro. Lo mismo. Eso es mi esencia. Mi esencia es la que decide cuáles son los programas que a través de mi mente voy a implantar en mi cerebro para que se expresen a través de mi cuerpo. La dieta antioxidante está llena de superalimentos que pueden mejorar notablemente la calidad de vida. Voy a invitarte a que incluyas en tu alimentación diaria. Frutas y verduras son las que tienen una mayor proporción de nutrientes de acción antioxidante. Los más importantes son el licopeno, que están en el tomate, la sandía, la papaya, la luteína, las verduras de hojas verdes o los betacarotenos, como las zanahorias, la calabaza. También importante los cereales. El pan, la pasta y el arroz, sobre todo en su versión integral, contienen selenio, un mineral con potente efecto antioxidante con un gran poder de estimular las células inmunes. Aceites y frutos secos, las legumbres, las hierbas y especies, chocolate negro, son alimentos que no pueden faltar en tu dieta. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia, que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida. Exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. En la actualidad, el Hotel Clubhouse Bogotá hace parte del grupo hotelero Seluisma, que cuenta con numerosos destinos a nivel mundial, como España, México, Panamá, Venezuela, República Dominicana y Colombia. Clubhouse es un concepto innovador en hospedaje que ofrece exclusividad, lujo, comodidad, privacidad, bienestar, entretenimiento y servicios personalizados en una ubicación con privilegio. Hola, mi familia latina. Soy Patricia Beysen, agente de bienes raíces en el hermoso estado del sol, La Florida, donde encuentras lugares como Miami Beach, Boca Ratón, Bricol, Sony Ayers, Fort Lauderdale, Hollywood, donde seguramente te encantaría vivir o quizás adquirir una propiedad para vacacionar o simplemente para invertir. Bueno, pues yo puedo ayudarte. Te invito a que vayas a mi website o a que me llames o me escribas. Yo con mucho gusto te ayudaré a convertir tus sueños en realidad. Muy bien. Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, ¿Quién soy yo? Y empiezo a responder así como empezamos el programa. Soy Diana Álvarez, hija de, nací en, estoy respondiendo, hice tal carrera, me especialicé en tal, estoy hablando desde mi ego. Desde tu ego. ¿Cómo debo responder esa pregunta, quién soy yo, desde mi esencia? Si fuera ya totalmente evolucionada la persona, ¿qué respondería? ¿Tú quién eres? Yo soy amor. Ya. Con eso estaría definiendo absolutamente todo lo que tú eres. Y allá es donde tenemos que llegar todos porque vamos a llegar al momento en el cual todos tomaremos conciencia de que yo también soy amor. Tú eres amor, él es amor, el otro es amor. Somos lo mismo. Somos indivisibles en esa dimensión espiritual. Pero lógicamente, mientras yo estoy en este cuerpo material, no lo podré decir. Porque yo, fuera de ser amor, también soy cuerpo físico. Entonces, ¿Quién soy yo? Yo soy un conjunto completo de espíritu, mente y cuerpo físico. Y puedo escribir todo lo que es mío. Entonces, ¿cómo hago para manejar todas estas cosas que están, que soy yo, el cuerpo, la mente, la emoción y el espíritu, de manera correcta para que en ningún momento en mi vida se llegue a estropear todo lo que estoy haciendo desde la espiritualidad, no llegue a afectar mi emoción. O desde que estoy haciendo lo que estoy haciendo por el cuerpo físico, no llegue a afectar mi espiritualidad. Mantener un balance entre todos. ¿Cómo lo logro? Esa frase, esa pregunta es excelente porque el día que yo llegue a practicarlo, a practicarlo... Ya me voy tranquilo. Ya, ya, ya. Nos dice adiós. Voy a estar así y se critica a Dios. Cuando yo actúo con amor o desde el corazón, como lo decimos, siempre voy a estar actuando bien. Siempre. Porque yo puedo decir, hombre, yo actúo eventualmente poniendo en peligro mi cuerpo físico porque yo veo que mi hijo se va a caer y entonces yo hago lo que sea y voy y estoy arriesgando mi cuerpo físico. Pero le estoy haciendo algún acto de amor hacia mi hijo. Estoy actuando bien. Sería contrario si yo me voy a meter a un precipicio simplemente por novelería. Entonces siempre será de acuerdo a la intención que yo tenga. Si la intención mía es desde el amor, está bien hecho. Todo lo que tú hagas con amor está bien hecho ante los ojos de Dios. Hoy tenemos una deliciosa receta, tomates rellenos en la Huerta de Salud Banco con Ángela. Seguimos trabajando la quinoa. Trabajando la quinoa, eso iba a decir. Esto es para un plato más con quinoa y hoy, muy fácil, también esto es cuestión de cinco minutos, vamos a hacer unos tomates rellenos. ¿Sugerencia para la comida? Para la comida, para la noche. Sí, excelente, muy livianos, muy suaves, con un poquito más de ensalada, con el mismo tabule que hicimos. Los tomates rellenos, simplemente les vamos a quitar toda la parte de adentro, la parte que es más húmeda. Vamos a quitar, los vamos a tener acá listicos. Voy a saltear todo lo que tengo acá, lo he salteado en cubitos. ¿Qué tal entonces si mencionamos cada uno de los ingredientes? Empezamos con todos los vegetales que tengas en la casa. Zanahorias, cebollas, zucchinis, si tienes hojitas de acelgas o de espinacas, lo que tengas en la casa lo puedes utilizar para saltear. Vamos a colocar a fuego, vamos a hacer un leve salteado. Tenías lista ya la sartén con un poco de aceite de oliva. ¿Qué recomendación número uno de Ángela? Utilizar este tipo de aceite de oliva. Vamos a colocarle cebollita en cubos. Cuatro, vamos a colocar la zanahoria que es mucho más dura que los suquines, entonces las ponemos de una vez junto con la cebolla. Y más o menos unos tres minutos, cuatro minutos en esta... Ángela, yo quiero saber algo, y también me lo preguntas muchísimo por los mensajes que me envían desde muchos lugares. Si alguien quiere agregar un poco de queso a estas preparaciones, me dicen que a la pasta le hace un poco falta queso, a la lasaña, ¿será que no se puede utilizar? ¿No es conveniente? Bueno, yo personalmente utilizo muchísimo esta levadura nutricional, es otro tipo de levadura, no es la misma levadura de cerveza. Es una levadura que se ha hecho con algunos vegetales, se ha fermentado, se ha tostado, y da un toque ligero a queso. Ahorita la probé. Muchas personas dicen que sabe a queso, de verdad que sí me reemplaza, lo puedo colocar en la sopa, lo puedo colocar en las pastas, son como unas hojuelitas muy trituradas, son tostadas. Normalmente en las ecotiendas se puede conseguir, hay una que es Nutritional Yeast, que lo pueden conseguir, puede ser en los Whole Foods y en otras tiendas. Nos ayuda a complementar muchísimo, o sea, tiene complejo B, tiene complejo B6, B9, B12. ¿Por qué no recomiendas el queso? El queso tiene caseína, entonces, caseína definitivamente ha generado alergias por muchísimo tiempo, la leche realmente no se ha consumido más o menos entre 100, 150 años estamos consumiendo leche, no la consumieron nuestros antepasados, y ahora se vinculó como a lo que es la industria del alimento, y son alimentos que generan alergias. Vamos a colocar un poco de zucchini amarillo, sigo con zucchini verde. El zucchini, ¿qué ventajas tiene en las preparaciones? Son vitaminas, siempre que hablemos de vegetales, vitaminas, y tienen también minerales. En este caso me gusta mucho trabajarlos porque también me ayudan a humedecer la mezcla, o sea, son productos de, son muy húmedos, tienen mucha agua, entonces me ayudan a humedecer la mezcla o la preparación sin tener que incorporar cualquier otro elemento que me humedezca el plato. Están compuestos por agua más o menos el 90%, ¿verdad? Tiene muchísima agua, sí, pepinos, zucchini, son como de la misma familia. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica, Unilaser. Diseñamos sonrisas perfectamente naturales. Necesitas darle vida a tu cabello, renueva tu energía, cambia de look. Si ella puede, tú puedes. Meison, cambia tu hebra capilar, notarás la diferencia. Yo como artista de belleza recomiendo Meison, línea para profesionales. Disponible en los salones más exclusivos o pídelo a tu estilista de confianza. Vamos a colocar nuestra quinoa. En este caso es quinoa cocinada, recordemos siempre tener cocinada para hacer nuestro desayuno, para hacer lo que queramos con ella. Y está mixta, acá tenemos roja, negra y blanca. Recordemos también que las propiedades son similares, que nos aporta menos calorías de pronto la blanca y nos aporta muy buenas proteínas. Entonces, acá va nuestra quinoa de colores. Ya están más o menos crujientes todos los vegetales. Ya están los vegetales en su punto. Acá tengo un pesto reservado. Y quiero que este toque, como vamos a hacer unos tomates rellenos, entonces los vamos a colocar con pesto, que cazan muy bien el pesto con el tomate. Ah, lo incorporas allí mismo. Sí, lo voy a incorporar acá y al final también le doy el toquecito. Casi al final, casi al final de la cocción. Estos tomates los vamos a llevar al horno, más o menos por 45 minutos, a unos 220 grados centígrados, para que se suelte un poco más toda la humedad que tiene el tomate en su cáscara y se unan todos los sabores. Entonces, lo que vas a hacer en este momento es rellenar cada uno de los tomates de sangre. Entonces, acá tengo. Ángela, esto es un bocado muy práctico, muy fácil, muy bonito también a la hora de servir el plato. Y también con proteínas, de lo que la gente busca. Te iba a preguntar algo acerca de la cáscara. En estos días lo hablamos, que es conveniente no quitarle la cáscara al tomate, pero eso sí que sean orgánicos. Cuando no son orgánicos, entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí se sería mejor quitarla. Sí, es ideal quitar la cáscara, siempre es ideal quitarla. De hecho, pues ya en muchos restaurantes tratamos siempre de quitarle toda la cáscara para no consumir tanto lo que ha absorbido en fungicidas, en químicos. El tomate, de alguna manera, es un poquito complicado de sembrar, entonces, cuando son orgánicos es lo mejor que podemos hacer. El tomate, finalmente, por lo menos en la cocina antioqueña, es muy utilizado. Entonces, consumir un buen tomate para no llenar nuestro cuerpo de toxinas. Como no tenemos el horno aquí, ¿qué tal? Entonces, si te vas con esta bandejita, los pones en el horno y ya vuelves. Perfecto. Están listos. Acá tenemos nuestros tomates, 45 minutos más o menos en el horno y los podemos acompañar ya con una buena ensalada. En este caso, les voy a colocar también el pesto. ¿Puede ser un plato fuerte? Puede ser un plato fuerte, puede ser una entradita. Acá le voy a colocar lo que nos va a reemplazar el queso. A darle un toquecito como de queso y también quiero colocarle, por supuesto, un poco más de pesto. El pesto afuera para que lo degustemos. Deliciosos tomates rellenos. La preparación de Ángela el día de hoy desde la huerta de Salud Pan. Espero que los preparen en su casa, que disfruten esta comida tan deliciosa y tan saludable. Gracias, Ángel. Luis, pero mira que ahorita las personas se concentran en algo y descuidan los otros aspectos de su vida. Por ejemplo, el cuerpo. Entonces, ahorita hay una cultura fitness donde las muchachitas y los pelados se cuidan muchísimo y la alimentación es estricta y el ejercicio, pero se olvidan de la parte emocional, se olvidan de la parte espiritual, se olvidan de la parte mental. O hay personas que se dedican a desarrollar su parte intelectual de tal manera que no les importa su alimentación, ni el ejercicio físico, ni los otros tampoco. Entonces, ¿cómo no caer en un solo aspecto, sino que siempre tener equilibrada toda la balanza? Yo quiero que nos digas, hago este planteamiento, dos o tres tipsitos que puedo hacer para mantener bien cada área de mí, espiritual, mental, física y emocional. Entonces, en términos generales, para yo actuar bien, nunca me debo ir a un extremo, sino actuar en un punto medio y estoy actuando correctamente. En el campo material, entonces, para yo decirte que estoy actuando bien con mi cuerpo físico, es decir, soy capaz de beber, pero ¿cuántos whisky me tomo? Medio o uno, depende del organismo. Y ya, eso está, es un acto de amor. Y fíjate que ya sabemos, médicamente hablando, que una copita de vino tinto, una, es saludable para el cuerpo, no una botella, sino una copita. Entonces, con relación a mi cuerpo, es saber manejar y distinguir mi cuerpo e irme al punto intermedio. No volver bien la persona que, no, yo no quiero vivir y yo voy a ser, me voy a retirar de la vida, me voy a volver ermitaño. No es necesario. Pero si lo quieres hacer también está bien hecho. Porque como yo decía ahora, todo lo que hagas con amor es... Seguir el corazón, seguir el alma. Seguir el corazón. Pero en términos general, es buscar un término medio para ti. Porque el término medio para ti puede ser distinto del que es para ti y el que es para mí. El que a mí me haga bien, el que a mí me haga sentir bien. Y siempre ver que lo que yo haga no afecta a la otra persona. Porque yo siempre voy a tener derecho de estar viviendo y cuidando mi cuerpo y haciendo todo lo que en la vida material yo deseo hacer. Pero mis derechos terminan donde empiezan tus derechos. Entonces yo no puedo nunca hacer algo contra otra persona porque eso es lo que yo quiero. Porque con eso yo me desarrollo. No, 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 no se puede. Extremos, entonces quiere decir que no estoy actuando con amor. Extremos, pero como te lo dije en otros programas anteriores. Si yo soy un excelente deportista, entonces yo sí puedo ir a hacer un deporte un poquito más arriesgado que lo que yo hago. Entonces no se puede llegar a decir, tan deporte es muy peligroso. ¿Para quién? Para mí sí, pero de pronto para el otro no. Es cada uno el que tiene que vivir. Pero es el extremo ya cuando choca con el egoísmo del ser humano. Pero cuando estamos haciendo las cosas desde el alma y cuidando todas las áreas de nuestra vida, pues obviamente nos vamos a inclinar siempre por una. Hay personas que les gusta cuidarse en su alimentación, hacer un poco de ejercicio, pero que su fuerte es la parte espiritual. Entonces le dedican más tiempo a ella y la desarrollan más. O hay personas que quieren cultivar su parte intelectual y hacen ejercicio y también cuidan sus emociones, pero esa es la más fuerte. ¿Siempre hay una que predomina en el ser humano? Y lo que acabas de decir ahora me gustó porque es que yo puedo dedicarme a algo que es muy bonito y es a darme el servicio a la gente. ¿Pero cómo lo hago? Y es lo que hablábamos en otro programa hace mucho tiempo, que no venga lo que se llama el ego espiritual. Porque entonces yo me dedico a llenarme de fama, yo soy el más importante, yo soy el mejor, yo soy el no sé qué. Y empiezo a darme ínfulas porque yo hago esto y lo hago mejor que cualquier en el mundo y lo que estoy haciendo es algo de entrega a la humanidad. Ya no está bien, ya. ¿Por qué? Porque ya no lo estoy haciendo con total amor, lo estoy haciendo por conseguir algo para mí, fama, prestigio. Lo que nazca desde mi alma. Lo que nazca desde el alma. Eso es lo que está bien. Así es. Así me incline más por un aspecto que por otro. Lo tenemos clarísimo. Luis Carlos, bien importante invitar a la gente que está en México, en el DF o cerca a este lugar, a este congreso tan importante, donde Beatriz y tú van a estar regalándole todo lo que saben a la gente, un congreso bien bonito, bien interesante. Muy sabroso. Va a estar muy sabroso porque las personas que se han dedicado a organizarlo han ido buscando, seleccionando una serie de conferencistas y charlas que van a servir no solamente para los que se dediquen a la hipnoterapia, a las terapias a través de la hipnosis, sino también a nivel personal. Por ejemplo, el tema que nosotros vamos a tratar es el sentido de la vida. Si yo tengo un buen concepto sobre lo que es el sentido de la vida, le voy a poder ayudar a un paciente cuando yo le estoy haciendo una terapia. Pero también me va a ayudar a mí en cómo vivir mi vida. Pero vamos a tener ya personas de mucho prestigio. De España va el presidente de la Asociación de Hipnoterapeutas. Van médicos que se dedican a sustituir la anestesia por estados de hipnosis para hacer algunos tipos de cirugía. Va gente que explica y nos enseña algo de PNL o de coaching. De aquí de Colombia vamos dos personas que vamos a ser conferencistas también. Mi esposa y yo somos una copia, uno solo. El otro se llama Aurelio Mejía. Aurelio es el que se ha dedicado a divulgar esta terapia en todo el mundo. Y fue de ahí de donde nació la idea de hacer un congreso internacional de hipnosis. Que para mí hay que seguirlo divulgando. Hay que seguir enseñándole a la gente lo que ya nosotros aprendimos a hacer porque esto le sirve a la humanidad. Y muchísimo. Y muchísimo. Estamos plantando una buena semillita en cada ser humano y además esto es una ayuda grandísima para superar miedos, traumas. Y como para siempre lo que buscamos los seres humanos es ser felices, vivir muchísimo mejor cada día. Pueden pedir información, llamar al teléfono de Luis Carlos en la ciudad de Medellín o su correo electrónico. El es Ebargoto arroba hotmail.com o hay otro que nos puede regalar para que la gente ingrese. Sí, la persona encargada de organizar este congreso en México se llama Candy Raygosa. La dirección electrónica es raygosa candy arroba hotmail.com. Muy bien. Trataremos entonces de estar en el DF para gozarnos de este congreso internacional. Mil gracias. Besos para ti. Gracias a ti. Besos para todos. Se cuidan mucho por favor. Nos vemos mañana. Chau.